vale saber y mara seguimos seguimos aquí con las weas en lo primero y yo creo que lo primero que tengo que hacer bueno lo primero que tengo que hacer es ir a hablar con la falsa brillito pero que no se me olvide el combustible por favor que no se me olvide el combustible por favor por favor vale necesito dos tornillos y un tubo de metal y luego tenemos que hablar también con aquila porque habíamos conseguido el material raro este suyo de marras el que él quería vale ojo que me cojo esto eh mira vale entonces ok perfecto ostras vamos a bajar la forja pero vale con uno entonces ya vamos dados verdad perfecto ostras pues está bien ha estado bien que nos vean dos dos tornillos ahí eh porque nos hemos ahorrado nos hemos ahorrado un dinerito nos hemos ahorrado un dinerico que a pedazo casa macho pedazo casa vale lo tienes gracias pero desechado la idea del busto he pedido los moldes a kachi la herrera pero no me convenció no consiguió captar mi porte alias feo me hizo una barbilla terrible es una pena pobre de posteridad habrá otras ocasiones para dejar mi huella no te preocupes yo también quiero hacer algo para la posteridad hagamos un trato si me traes más metal especial en lingotes te lo compensaré con un buen precio estarán mis libros de cuentas para la posteridad genial antes ahora no molestes como las versiones de co para continuar ok hay es verdad lo de agua también lo tengo y lo de calent también lo tengo ok 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 es verdad vale vamos a llenar vamos a llenar el combustible el combustible no sé blue que me pedía también me había pedido algo blue pero en estos momentos toma chocolate chocolate todo está en calma por ahora ok vale perfecto vale vamos con vamos con agua mira un conejillo también me vendría bien en mi isla para tener conejitos pi 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 tengo los peces que necesitabas estupendo ya tengo todo preparado para la nueva receta sabes no es tan distinto ataca con lo que dices eso a los dos nos gusta mucho cocinar y estáis todo el día trabajando ya sus juntas y no haría falta de bajar tantísimo jamás no hace falta ponerse así todo por el pescado ahora te voy a crear agua no tienes buena cara tanto trabajo creo que se ha puesto enfermo tengo que hacer más recetas no tienes que descansar jefe y yo también si tú estás bien por si acaso te traeré una sopita y un té y un zumo necesitas muchos líquidos no hace falta vuelvo ahora ojo tengo de todo ok creo que esto te siente bien si supongo que sí pero ahora tengo que volver a trabajar no vas a descansar un tiempo nadie quiere comer la comida de un enfermo ahora tienes razón vale vale lo tomaré con calma ok y eso ha estado bien no ha estado bien vale habla con taca vale la casa de agua mientras a suyo se ha puesto un poco enfermo algún alimento en mal estado no descansa poco y trabaja mucho vaya lo siento por él más clientes para mí no podrías echarle una mano no podríais unidos necesitan agarro una pero necesita una pérgola que los tengo que hacer una pérgola para aquella mesa la gente se queja de que me queda mucho el sol quizás que estamos en la playa también mental madera y tela ok ok toma tu playa con piña hijo de la grandísima puta que lleva esto pues lo que me pediste y zanahoria y guisantes eso está mal no está bueno mira prueba no está mal seguro que a enojo le gusta ya verás tengo a tu playa especial en ojo por favor que le metan una bronca por haber preparado esta mierda de paella ojo te gusta esta paella que he hecho no está buena pero creo que le falta un huevo frito hijo de puta un poco de mantequilla no suena muy bien ya verás como si un conocedor de la gastronomía de mara bueno vale se ha conseguido una receta paella enojo qué asco de verdad buenas de verdad qué asco me voy a terminar con esta cuanto antes porque es que no puc mes estas estas aberraciones yo pensé que lo del huevo encima de la paella no lo volvería no lo me ha jodido la vida me está jodiendo me está jodiendo la vida me está puteando por demás esto no es justo pero no es sano para mí me está me hace daño me hace daño espero que la paella ya está hecha quiero decir que no me hagan que no me hagan aquí ponerme a hacer otra paella simplemente junto a las paellas y ya están ah que necesito dos de mantequilla arroz huevo frito y dos de mantequilla puedo hacer mantequilla verdad no porque necesito leche a ver si a ver si alimentando a ver si alimentando a a nuestras amigas mira y hay y hay miel aquí hay cada vez que quieras y miel mete es una abeja reina ok claro y las abejas reinas se compran en blue ok 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 bueno como había comprado cinco sabes pues mira eso que hemos ganado no pinches pinches justo llevo cuando os ponéis a dormir pero esto no es justo esto es terriblemente injusto lo no pedí clip pipí 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 pipi pipí 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 pí él i es que hace falta ser parintencionado para hacer algo así no jodas, hace falta tener mala idea sabes como estaría bueno poniéndole un huevo encima sabes cómo estarías tú mejor le ponemos a ti el huevo en la cara porque no cagas encima de la paella ya directamente es que es lo único que te falta como amor amor para ti yo creo que ya ya exactamente ya tenemos leche vale cuánta leche de cuatro boom night creo que me dan una unidad una unidad del ítem que sea por cada animal de ese tipo que tengo verdad cuando llego al al cupo vale a ver mantequilla 2 verás tengo que hacer una paella con mantequilla y huevo puto asco dios que bien se lo ha amparado en este juego haciendo esta mierda no jodas no jodas alguien ha decidido alguien ha decidido que esto era lo más no tengo ninguna otra estructura no 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 tengo no el cerdo me habían dado no se suponía que era como una mascota para para él para el barco para venir conmigo a ver ahora qué ahora qué enojo hostia que me había pedido que me había pedido a me había pedido dos de tela no lo he hecho tío vamos cual estoy perdido dinero aquí está la paella a tu gusto un delicioso vale ver a probarla no vamos está buenísima no me gusta serás cuadriculado a mí me gusta la paella de siempre vale vale te haré una promesa hostias con una receta paella de verdad dices como le gusta cada vez esta vez de verdad y esta vez de verdad una paella de verdad dios esto es un statement aquí te han aquí mira paella no paella de verdad la paella de verdad pimiento pero pero vamos a ver hijo de la grandísima furcia pero pero vamos a ver porque en el dibujo hay un hay un hay un pollo y me bueno ok digamos que vamos a que vamos a hacer que los sustituimos el pollo por pimiento pero ojo limón he cogido un limón no tenía un limón vale este me había pedido metal 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 y donde está a metal y dos de tela vale vale vamos vamos con la tela a los pollos vale dos de tela y ahora y ahora la paella paella de coa es satánica la paella de enojo de satánica por demás y la paella normal pues bueno vale ahora hemos 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 cumplido con dos misiones saber qué pasa ahora no son las misiones fue de padres pero bueno oye un montón de hacer atrás y p 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 una vez a ver aquí está tarde como te gusta muchas gracias no entiendo por qué todo tiene que ser de una forma me ayuda me gusta que todo sea igual siempre que aburrido no que tranquilo no sé una raza de un lazada apodísimo en este diseño por encargo acá sí claro que es un detalle a ok ok vale vamos y podremos hacernos nuestra nueva zaga bien vamos primero con akashi y luego ya le entregamos a ataca la cataga lo que lo que sea que haya que entregarme es que acá y cierra las cinco sabes que un horario de un horario tiene un horario de persona que no necesita demasiado trabajo o corre ahora me ha pedido que te traigas este diseño por encargo parece un plato de parece un plato de plata y oro bonito lo que está preparando en un regalo especial en ojo es una sorpresa siempre va a hacer escondidas o por qué no me ayudas con este diseño vale lo intentaré necesitarás fundir oro porque ya es posible una nueva receta un plato de galer ahorita el diseño de calepa ok y pipi 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 a ver un momentito por favor un momentito un momentito vale ya está vale vamos para ella ni idea de de cómo esto no es lo crafteable esto es vale vale perfecto perfecto tengo tengo más plata no tendré que farmear tendré que farmear por qué tendré que farmear porque no tengo no porque esos lingotes que tengo de plata son d son para la misión del elite así que tengo que farmear un poquillo vamos a ver si aquí ha salido en la plata la plata que siempre está por estos lares de miedo si lees están por todas partes o de la amiga también en casa tenemos y también casa tenemos las minas acordémonos acordémonos de las minas no 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 venga yo creo que así sí ya ya tengo tengo suficiente para para dos bueno no he hecho la cuenta hecho la cuenta no lo sé cuántos ahora sí tengo para para dos barras vamos ahora sí que tengo para dos barras y lingote de oro segurísimo a mira más más abono perfecto aunque ahora ya sabemos dónde hay carbón a las malas podemos comprar carbón y nos falta hablar con taca es cierto ya me va a ir sin hablar con él maría lo tengo bien con esto puede hacer una pérgola es una nueva estructura sombrilla boom acá podrías poner un plato de armejas marineras para llevar claro no prefieres contero aquí no no es para nojo allá de ello tiene que lo caliente un poco antes estaban bueno así si se lo se lo diré ok el agua no puede darmejas marineras ojo porque a one menuda manipuladora a man que es para un plato siempre es interesante a ver qué te parece no está nada mal la salsa es muy buena es de taca que como se te ocurre si no pasa nada sólo os lleváis mal porque no os conocéis si os hicierais amigos jamás ya estamos conseguí una receta almejas marineras en tocó a tengo que cocinar a ver algo más para el fabrica el diseño de calia habla con taca para avanzar vale vamos a hablar con taca a ver que nos dice y nos vamos aplicar el diseño de calé voy a hacer todo lo que todo lo que queráis no sé hablar con agua no lo es bloqueado taca no porque ya has visto que es bueno pero no tiene alma de maestro tan solo es un cocinero que lo hace regular tú también yo soy hijo de maestro y nieto de maestra y agua ha venido desde muy lejos para aprender eso me honra puede ser un gran compañero como yo soy una gran pupila ya veremos por cierto quiero darme de baja como pupila no sabía pero tiene un último secreto no me no me no me no me rayes le ha venido a decir he cumplido al 100% el tío si 100% con él perfecto porque me han dado el logro mira pues vamos vamos cumpliendo objetivos ok pues vamos a fabricar en la movida de calé y para el siguiente vídeo yo creo que seguiremos con la línea principal de los élite y toda y toda la historia y toda la hueá de mar hay cosas así ojo a ver tengo que tengo que a ver qué nos piden a nuestra pequeña isla llena de bondad de animalicos llena de bondad vale lingotes de oro y ahora plato de calepo vale vamos a entregarse lo no ningú te aclaro lo acabo de gastar los lingotes de plata pero me puedo hacer más claro esa es la historia que puedo hacer con más me quedamos sin plata todo pero vale vamos a vamos a a lo mejor conseguimos a lo mejor terminamos con conseguir un lienzo para panapopo como se consigue el lienzo para panapopo aquí no hay nada de la sombrilla puedo hacer pero no tiene aquí no hay nada de lienzo vale aquí no hay nada de lienzo lienzo y que yo pueda fabricar ah espera un segundo un gote de plata lazada ojo ahora 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 farmearé más plata eh me la suda si tengo que farmear plata porque me he quedado así me faltan nueve de plata para la misión de de este pero es que no veo no veo no veo no veo el lienzo ok antes de esto por ejemplo por cierto me podré 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 hacer esto anda un logro ahora vale pues nada ya estaría ahora a dormir vamos al llegar de a caleb no lo logro porque ahora ya estoy en la cresta de la ola dame un segundito vamos a entregarle a caleb el el cuadro ese pero me gustaría primero me gusta no el cuadro ese no el disco el plato pero antes me gustaría entrar aquí y farmear la plata que pudiera a ver la cual parece que no es mucha para me haré para me haré plata para me haré plata antes del próximo del próximo capítulo vale vamos a ver que nos dice que nos dice nuestro amigo el caleb mira que a lo mejor terminamos con el ya sabes poco a poco vamos terminando con todo el mundo que es maravilloso y increíble yo no recuerdo que en algún lugar había un lienzo había un lienzo en una isla pero no sé si será tan fácil como ir a por él o llevárselo o llevárselo básicamente sería robar ya que tengo el plato ornamental que encargaste lo he fundido yo con ayuda de acá allí seguro que a un ojo le gustará gracias cuate ha quedado precioso la noche tengo una cena especial con nojo voy a prepararme ok ahora podrían hacer una última cosa por mí de qué se trata ese niño gato onzo me ha contado que nos conocía de antes yo no lo recuerdo tiene una página de su diario con notas sobre una historia de nuestra primera venta entonces si a pedírsela a mí no me la quiso dar pues seguro que a no le gustaría tenerla por supuesto a ver si a ver si a mí me hace caso no sería prestársela no oncito te puedo molestar me llamo unzo conocías a no joya cale de antes algo así un diario pone que éramos unos comerciantes novatos que eran unos comerciantes novatos no se caían muy bien pero descubrieron que eran un buen equipo tengo aquí la historia si eso es me ha dicho que le gustaría regalarse la enojo eh no sé es muy diario arrancar una página no es eso algo nuevo podéis anotarlo también ah mira es cierto creo diario hoy arranque una página para darse la coa además puedes registrar que cale se la regaló a nojo una nueva perspectiva de onzo coa tienes razón una muy buena idea toma aquí tienes toma maravilloso qué manipulador la niña es una crack eh esta niña es una crack he conseguido la página mira es vuestra historia está bien esta página es muy valiosa toma un poco de dinero genial me temo que enojos os olvidaré de nuestro aniversario siempre lo hace oh lo siento mucho no pasa nada luego lo compensará con algo gigantesco nunca me enfado por eso nos queremos sois una gran pareja vale buenas a 100% cumplido eh 100% cumplido pero no me han dado logro muy bien ok vale habla con ojo para avanzar en la siguiente línea de misiones no toca llevar algo mosqueado no te habrás olvidado de algo veamos está el día del barco hundido que ya fue y la festividad de los vientos de mara que es cada tres meses 13 también la noche de las luces con todo eso de las velas flotantes a su cumpleaños no yo también fue ya le regalé un sombrero nuevo tiene que ser algo quizás espera cuando es nuestro aniversario o va a ser eso te has olvidado de vuestro aniversario no es olvidarse ya lo descubrirás cuando te hagas mayor lo tengo que compensarte por el despiste había olvidado había hablado con la calle hace tiempo sobre una maqueta de barco a caleb le chiflan lo arreglaré con eso puede ser a preguntarme está bien ok ok vamos a vamos a hacer esto último antes de cortar ahora vamos con la falsa brigitte creo que es posible que esta también sea la última misión de enojo estamos aquí estamos aquí cerrando cerrando ciclos cerrando ciclos te digo corre corre membrillo no 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 se ha olvidado el aniversario con caleb no si como lo sabías porque me encargo un diseño de la maqueta de barco y nunca volvía por él así que me imaginé que se había olvidado por completo del tema es muy típico suyo siempre está hablando de cosas que pasaron hace años no sé cómo nos recuerda esto supongo que son más interesantes las historias que lo cotidiano toma coge el diseño de la maqueta no tengo mucho tiempo ahora pero creo que tú podrías fabricar tabale lo intentaré pero creo que la tengo ya si es que el modelo de barco ya lo tenía por alguna razón creo que me lo dio o lo me lo dio como recompensa alguna misión o lo o me salió en en navegando por un mar destrozando destrozando los los cubos flotantes si creo que una de las cosas que me salió fue el barco ese a ver a ver piri 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 ahora que tan ojo a que bien puede ponerte puede ponerse a la venta por un buen precio no ojo para kareb es cierto el aniversario creo que no se enfade la verdad es que no se enfada nunca qué suerte tienes toma su justo precio vale qué tal el regalo mira este me ha dado un logro no muy bien anda estás aquí ha pasado lo que esperabas justo y que era si puede saberse tu conciencia nunca aprenderé lo sé te has portado muy bien comido todo este tiempo en fin quería agradecerte el tema de kareb y todos los demás con el más estrés objeto un pez cantarín hola que canta canciones lleva años en mi tienda es tan especial que nadie se te va a comprarlo tú me pareces la persona más adecuada oh qué suerte he tenido eso es cuenta la leyenda que en las noches de luna llena podrá oírse a este pez llamando a sus compañeros su triste canción que en el corazón de pena y anhelo es muy útil para terminar una fiesta antes de tiempo o para echar gente que se queda un corroneando en tu casa la cara y de a mí nos ha servido bien ahora te lo cedo muchas gracias lo colgaré en casa oh toma recuerda que te encuentro la vez que te va a ver vale vale ojo a ver un momentito vale un ojo 100% cumplido también boom vale vamos a vamos a colgar el pez si es que puede ser y nos vamos y lo dejamos por hoy que me tengo que ir a hacer la comida maldita sea que es tarde vale piti 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 vale oh vale eh no sé a ver no hay nada que yo pueda poner aquí eh no hay nada que yo pueda poner aquí eh que es ese eso que está ahí puesto ahí arriba esta maqueta es eso mira no era tan difícil de hacer tampoco eh con las paellas que que desgracia eh tío que desgracia bueno mira oye oye por lo menos pues pues mira hemos 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 logrado objetivos eh hemos logrado objetivos ala que nos vemos seguiremos con la ciudad que nos falta nos falta mira este que tengo que farmear más plata volvería con la plata farmeada las misiones de nos falta acá aquí la vale agua blue que no nos no nos falta mucho con blue la verdad vale litio vale esto no esto no sé qué será lienzo conseguí un ancio para la popo es una gran artista bueno ya ya veremos eh a lo mejor el siguiente capítulo en vez de seguir en vez de avanzar con las misiones nos dedicamos a explorar todas todos los mapas que tenemos por explorar me parece una buena una buena idea eh y en Cayo Plata Cayo Plata lo vamos a flipar bueno bueno ahí farmearemos la plata ala que vaya bien maldita sea muchas gracias por haber venido conmigo un día más que la fuerza os acompaña y